Remache Nuevo embajador de Maduro en Colombia es cercano al ELN. El general retirado Carlos Martínez Mendoza quien se formó en los cuarteles junto a Hugo Chávez llega a Bogotá. Será una ficha para la paz total. Esta es su historia. Al nuevo embajador de Venezuela en Colombia el general retirado Carlos Martínez Mendoza lo conoce en los cuarteles con el apodo de Remache. Ese nombre de pila se lo puso el mismo expresidente Hugo Chávez por el corto tamaño de sus dedos y terminó siendo el rótulo con el que lo recuerdan el resto de militares ya en su vida de uniformado retirado. Martínez Mendoza fue confirmado por la asamblea nacional oficialista el jueves el mismo día que el mandatario Gustavo Petro viajó hasta el estado de Táchera para firmar un memorando de entendimiento con el régimen en cuestiones comerciales y diplomáticas con Nicolás Maguro. El general retirado salió de los cuarteles a la diplomacia izquierda. Fue embajador en Argentina durante 7 años cuando Cristina Fernández estaba en la Casa Rosada y es de las fichas claves del chavismo raso que sigue en las entrañas del palacio de Milaflores. Al también se le conoce por el vínculo armado que va más allá del comandante presidente. Nosotros lo conocemos por su conexión con el ELN también con la segunda marquetalia. Es del estado Zulia y ese eje del catatumbo es puro narcotráfico. Que sea un militar el embajador de Venezuela en Colombia les debe dar una idea a ustedes de por dónde va el régimen de Maud. Asevera un general retirado de Venezuela sobre el diplomático. Remache fue uno de los puentes de la administración de Juan Manuel Santos para entablar el diálogo con los helenos en el año 16 y aparece en la escena política de Colombia justo cuando el gobierno va en la segunda ronda de diálogos con esa guerrilla en la que Venezuela es un país garante. Los vínculos de los que lo acusan, sus excompañeros de los cuarteles coinciden con los ingredientes de la paz total trazada por el presidente para negociar con las guerrillas y las bandas criminales. Esas amistades son las mismas con las que Petro quiere conversar. Martínez Mendoza llega a Bogotá en reemplazo del diplomático Félix Plasecia, quien fue embajador de Maduro durante menos de cuatro meses en su paso silencioso por la embajada, pero que dejó un firme en la reapertura de la frontera. Que fuera el mismo Chávez quien terminó apodando a la embajadora embajador, no es un hecho aislado. Remache estuvo en promoción de 1975 de la cadena militar de Venezuela como el número 55 en egresar los cuarteles, el mismo año en el que el expresidente se graduó como militar. Para entonces, antes de las embestidas del socialismo del siglo XXI, ambos tenían el título de alférez. De ahí que el general Tirado es un viejo conocido de un chavismo, de los pocos uniformados de alto rango que permanecieron al lado de Chávez, porque otros terminaban en la cárcel como presos políticos o exiliados. Incluso, ellos fueron la primera promoción en graduarse después de una reestructuración al sistema de formación que hizo la educación militar más exigente. Un adoctrinamiento que pasa por lo polémico porque él cree que la defensa no puede ser un tema solo o exclusivamente de la estructura militar, sino de todo un pueblo. Eso es lo que da cabida a la defensa integral del pueblo, como lo aseveró en una entrevista con la Universidad Federal de Integrado Latinoamericana de Brasil. Martínez Mendoza fue presidente del Corpo Zulia y de PDVS. Uno de sus pisabuelos fue guerrillero a finales del siglo XIX. Un abuelo suyo militó con los conservadores venezolanos y terminó aterrizando en los cuarteles por decisión. Allí se hizo conocido por enfatizar en las ideas bolivarianas y encargarse de divulgar el mismo y sus pensamientos ante sus compañeros. Por eso se hizo cercano a Chávez desde antes del golpe de estado que él perpetró, pero asegura que no tuvo nada que ver con el lanzamiento en almas del 4 de febrero de 1992. Hugo Chávez no vive en el plano terrenal, pero sí en su militancia que le trajo a Colombia como emisario de Maduro en plena época de paz total de Petro. Aquellos con los que el petrismo quiere firmar la paz son los grupos con los que él tiene conexión. ¡Gracias!